¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Es jueves 21 de octubre. Aquí estamos puntuales a la cita con la información en la región de Murcia y en la tele de siempre como nunca. Hoy se conmemora en España el Día Nacional del Síndrome del Intestino Irritable y vamos a conocer cómo afecta a estos pacientes aproximadamente al 7% de la población, mayoritariamente en mujeres, es verdad, cómo les distorsiona en cierto modo la calidad de vida, qué manera hay de diagnosticarlo y también cómo se trata. Para ello contamos con la doctora Pilar Esteban, ella es especialista en aparato digestivo en el Hospital Morales Meseguer de Murcia, se dedica también al programa de prevención del cáncer y es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Pilar, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer colaborar con ustedes y agradecerle la difusión que le quieren dar a esta patología que tan frecuente es en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los principales motivos por los que cualquier paciente puede acudir principalmente a su médico de atención primaria a la hora de notar ciertos síntomas del intestino o el colon irritable? Pues este síntoma es un trastorno funcional que se caracteriza, el síndrome principal es el dolor abdominal, suele ser un dolor centro abdominal de tipo cólico, de tipo retortijón y que se suele asociar con alteraciones en las deposiciones. Bien porque hay un cambio en la frecuencia de las deposiciones por exceso o por defecto o porque hay un cambio en las consistencias de las deposiciones y suele ser pues es el motivo dolor abdominal con tendencia o a la diarrea, nosotros lo clasificamos como síndrome de intestino irritable o con tendencia a la diarrea o con tendencia al estreñimiento o de tipo mixto cuando alterna las alterna diarrea, periodos de estreñimiento con periodo de diarrea, pero el dolor abdominal tipo cólico o tipo retortijón es el síntoma cardinal. Principal, ¿no? Sí. Y este síndrome del colon irritable se hereda, tiene algún componente genético también o hay cierta predisposición por parte de determinados pacientes? Sí, no tiene un comportamiento hereditario, no es una patología que se herede, pero sí que está relacionado con muchas alteraciones en estilo de vida, puede relacionarse también con alteraciones en la alimentación, alteraciones en la microbiota y entonces puede darse la circunstancia de que varios familiares tengan síntomas parecidos pero como consecuencia de esas que comparten esas alteraciones o desequilibrios en su estilo de vida, pudiera ser el caso, pero heredarse no se hereda. Decía yo antes que afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, ¿por qué motivos? Bueno, pues eso no está claramente descrito, a lo mejor es porque las mujeres consultan más, pero sí que es verdad que los estudios epidemiológicos describen una proporción de 3 a 1 con mayor en las mujeres que en los hombres y suele ser también una patología que suele ser darse en la mediana edad y en la adolescencia o en mujeres de mediana edad mayoritariamente, pero también los hombres la padecen, no es exclusiva de las mujeres. Sin duda que sí, de hecho por ejemplo en los datos acerca del cáncer de colon, ya no intestino irritable, sí que indica mayor predisposición del hombre que de la mujer. Sí, en el cáncer de colon, sin embargo, hay una mayor tendencia que sea en el sexo masculino, sí, mayoritariamente para casi todos los tumores los hombres tienen mayores factores de riesgo, de predisposición al cáncer frente a las mujeres. Volviendo a la irritabilidad intestinal, ¿cuáles son los factores que hacen que aparezca esta patología? Pues mira, esto ha cambiado, cada vez hay más evidencia científica que clásicamente y socialmente se ha considerado como que el síndrome de intestino irritable, pues que era un cajón desastre, que iban al médico, le hacían pruebas y cuando no detectaban ninguna organicidad o ninguna patología concreta, pues terminaban, pues esto es un síndrome de intestino irritable, como si fuese un cajón desastre donde tú pudieras meter ahí todas las patologías que no encontraras respuesta con las pruebas exploratorias normales. Entonces, esto es verdad que ha cambiado y cada vez se le da más importancia a la hiperalgesia visceral, a las alteraciones del eje intestino-cerebro, a las malabsorciones de sales biliares. También hay que, bueno, es muy importante también descartar pues intolerancias a la lactosa, a la fructosa, el sobrecrecimiento bacteriano y hay un factor etiológico que cada vez coge más importancia y en las últimas publicaciones se habla cada vez más, que es el tema de la inflamación de bajo grado, las alteraciones de la microbiota y la permeabilidad intestinal. Es un concepto en el que, bueno, pues es favorecido en parte pues por factores de riesgo pues medioambientales como la alimentación o una mala alimentación, una alimentación baja en fibra o bajas en alimentos fermentados, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, el consumo de antibióticos o de algunos fármacos como por ejemplo los omeprazoles que producen alteraciones de la microbiota, así como datos más llamativos, pues producen una pequeña microinflamación a nivel de la barrera intestinal, la función barrera intestinal en el que se abren las uniones intercelulares, entonces se quedaría como el epitelio expuesto a posibles antígenos o productos nocivos que introducimos por la alimentación básicamente. ¿Y hay por ejemplo ciertos pacientes crónicos, el caso por ejemplo de gente que padezca fibromialgia, que están más predispuestos a esa irritabilidad en el intestino? Efectivamente, esto es un trastorno funcional y entonces muchas veces se solapa con otros muchos trastornos funcionales, se mezcla por ejemplo con la dispepsia funcional que es otra patología nuestra pero más del tracto digestivo alto, incluso con fibromialgias, con cistitis neurógenas y con otros síntomas extradigestivos como altragias, mialgias, pero la situación suele ser por esa microinflamación que activa factores inmunológicos, hace una activación del sistema inmunológico y esto circula por nuestro organismo, digamos productos proinflamatorios, citoquinas, una serie de células proinflamatorias, que sería responsable de los síntomas extradigestivos. Y a veces, muchas veces, pues suelen ser pacientes que vienen pues con sintomatología, ya no solo de diarreo, de estreñimiento y de dolor, sino de digestiones pesadas, algunos asocian altragias, mialgias, que bueno, es difícil muchas veces... Hay una amalgama ahí, ¿no? Una amalgama de síntomas, muchas veces dispersos, que bueno, pues que hay que ordenar en la consulta y saber dirigirlos y estudiarlos adecuadamente. Y Pilar, ¿cómo reacciona el paciente cuando se le diagnostica el síndrome del colon irritable? Bueno, pues suelen ser pacientes que llevan como... Vamos a ver, como hemos dicho, el síndrome de distinción irritable es un diagnóstico eminentemente clínico. Entonces, no tenemos un marcador diagnóstico clave que nos diga, esto es un síndrome de intestino irritable, sino que se llega a ese diagnóstico por exclusión. Y siempre y cuando cumplan los criterios clínicos. Nosotros los tenemos definidos por los criterios ROMA4, que ya no solo es la aparición de los síntomas, sino que también obedece una temporalidad. Tienen que ser pacientes que lleven más de seis meses con esa sintomatología y que en los últimos tres meses hayan tenido por lo menos un episodio semanal. Entonces, a estos pacientes hay que hacer una batería de pruebas para ir descartando las enfermedades más habituales que se presentan en nuestro medio. Por ejemplo, malas intolerancias alimentarias a lactosa, fructosa, sobrecrecimiento bacteriano, mala absorción de sales biliares. Si tienen datos de alarma o alguna cronicidad, se les suelen indicar estudios endoscópicos. Entonces, es cuando vamos excluyendo todas estas patologías y diagnosticamos un intestino irritable, pues el paciente a veces lo entiende mal, porque habitualmente les gusta que a sus enfermedades les pongamos nombre y apellidos concretos de algo tangible. Es decir, si me han diagnosticado una úlcera, pues como que yo ya tengo una cosa a la que puedo... Ah, pues tengo una úlcera, claro, pues por eso tengo este síntoma, tengo esto. Pero cuando tú le dices que tienes un síntoma intestino irritable, así como una entelequia, como si no tuviese sustancia... Sí, como qué días se me va a irritar y qué días no. Claro, claro. Entonces, a veces lo entienden mal y es que quizá tienen necesidad de que se le explique la fisiopatología de, oye, esto está, existe, pasa por esto y bueno, a veces cuesta. Por eso ahí la relación médico-paciente, para que tengan credibilidad en lo que le dices, es muy importante. Fundamental. ¿Qué pruebas exploratorias complementarias además se harían a este tipo de pacientes? No sé si una ecografía, colonoscopia, para ir descartando también posibles efectos de gravedad de la propia patología. Pues deberíamos de ir empezando de menos a más, ¿no? Una vez has evaluado el cuadro clínico del paciente y si cumple datos de sospecha o de alarma, pues tendríamos que empezar con una analítica general, con parámetros nutricionales y con reactantes de fase aguda, con reactantes inflamatorios, como por ejemplo la PCR, las calprotectinas fecales o los test de sangre oculta. Algo que nos diga, ¿no?, si hay algún tipo de organicidad que tengamos que investigar hacia otra patología. Descartar celiaquía, descartar intolerancias a lactose y a fructosa, que suelen ser pruebas menos invasivas. Cuando estas pruebas no son concluyentes, la sintomatología persiste a pesar de tratamientos adecuados y sobre todo cuando aparecen datos de alarma, la prueba principal es una colonoscopia. La colonoscopia, que es una técnica por vía endoscópica, se introduce un tubo por vía anal para explorar el colon, pues nos da muchísima información sobre posibles patologías del intestino grueso. Ahí podemos descartar cuadros de colitis ulcerosa, mucha patología de colitis ulcerosa, cáncer de colon, colitis inflamatorias, que pudieran dar respuesta a esos síntomas. Imagino que verá en su caso también muchos pacientes que llegan a la consulta, doctora, tengo diarrea, lo que quiero es frenarla o controlarla, ¿no? Eso es quizás a lo mejor lo más urgente. Claro, bueno, lo normal es que cuando el paciente te viene en una primera consulta con síntomas clínicos, pues que inicias un tratamiento en función de los síntomas que el paciente tenga. Aparte, como primer escalón, pues hay que hablarle de factores nutricionales, hay que hablarle de buenos hábitos higiénico-dietéticos, de buenas pautas de alimentación, que muchas veces las pasamos por alto, pero que es como la base de todo trastorno funcional de aparato digestivo, como de otras muchísimas patologías. Si eso falla, digo, si es que si esto falla, todo lo que viene detrás falla también, porque la farmacología, que ayuda muchísimo, pero no va a ser capaz de resolver todas las transgresiones dietéticas y de estilo de vida que haces. Entonces, tan importante es una cosa como otra. Digo, aquí tenemos que jugar en equipo, tú tienes que poner de tu parte y nosotros de la nuestra. Y quizás la mayor importancia y la parte más resultante en todo esto sea precisamente la dieta equilibrada, esos hábitos saludables en la alimentación, cómo es de importante la dieta para, en general, cualquier patología, enfermedad derivada del intestino. Bueno, vamos a ver, el patrón dietético que deberíamos todos de adoptar, pero no como una dieta, sino como un estilo de alimentación, de vida, es la dieta mediterránea, ¿de acuerdo? La dieta mediterránea que no es inherente por vivir en el Mediterráneo, quiero decir, es que hay que realizarla, que también es una dieta que está muy demostrada, que tiene muchísimos efectos antiinflamatorios cuando se hace, y cardiosaludables cuando se hace bien. Y esto es bueno para el intestino, pero es bueno para muchísimas patologías crónicas y, por ejemplo, metabólicas y cardiopulmonares. Luego, también es muy importante las dietas, los alimentos fermentados y el adecuado consumo de fibra. Esos son unas bases, unos pilares fundamentales de la alimentación, sobre todo para pacientes con síndrome de intestino irritable. Intuyo que también combinada de manera adecuada con el ejercicio físico, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Es que también, como te he comentado, muchas de las etiologías del síndrome de intestino irritable pues es alteración inmunitaria, alteraciones de marcadores proinflamatorios y el ejercicio físico está demostrado que disminuye esa actividad inflamatoria circundante, esas citoquinas proinflamatorias, que no nos van a venir bien ni para el intestino irritable, ni a nivel cardiovascular, ni a nivel metabólico. Según los estudios epidemiológicos, también la edad a la que suele aparecer este síndrome del intestino del colon irritable se centra en el segmento de población de entre 20 y 40 años. Sí, normalmente suele ser un trastorno que conforme avanza la edad suelen disminuirse los síntomas. Y no suele ser tampoco muy habitual en las edades extremas de la vida, en la niñez o en la adolescencia. Suele ser en las épocas centrales y, bueno, son muy frecuentes también en adolescentes y en personas de mediana edad, sí, en adultos de mediana edad. Por eso hay que controlarse también al menor síntoma, acudir al médico de cabecera. En la atención primaria está la clave muchas veces, ¿no? También. Por supuesto, la atención primaria es un pilar fundamental de nuestro sistema sanitario y son ellos los que hacen una primera evaluación evaluación de la sintomatología del paciente y ya suelen derivar hacia los hospitales o a las consultas de aparato digestivo pacientes que tienen una serie de datos de alarma que precisan un estudio más completo. Acerca de este síndrome de colon irritable, hay muchísimos bulos también por internet, porque muchas veces el paciente dice, bueno, esto es una simple gastroenteritis o me duele el abdomen porque he ido demasiado al gimnasio o por cualquier situación coyuntural de nervios, de estrés, de ansiedad y se va a internet. Y se va a internet y ahí puede encontrar de todo, doctora. Desde que no se puede tomar café hasta cuestiones que realmente asustan. Pues mira, es que la mayoría de los pacientes cuando tienen sintomatología digestiva lo suelen relacionar mucho con la alimentación y ahí hay muchísima desinformación y corren muchos bulos. Entonces, el síndrome de intestino irritable no está producido por ningún tipo de alimento concreto. Ahora bien, puede haber alimentos que puedan empeorar o precipitar los síntomas. Entonces, vamos a ponernos en el escenario clínico del paciente con síndrome de intestino irritable con tendencia a la diarrea. Entonces, si es así, estos pacientes, pues los alimentos excitantes, como el café, el té, por supuesto, todas las bebidas gaseosas, carbonatadas, con excesos de azúcares, pues le va a producir sintomatología. Se la va a agravar. Se la va a agravar, pero no son la causa del síndrome. Pero es verdad que hay que recomendarle restricciones nutricionales de alimentos que sean excesivamente irritantes. Los picantes... Si nos vamos, por ejemplo, al paciente con síndrome de intestino irritable con tendencia al estreñimiento, pues aquí tendríamos que hacer hincapié en una dieta con alto contenido en fibra, en frutas, verduras, en vegetales, en legumbres, o si no, con suplementos, por ejemplo, con fibra soluble. Entonces, no hay una estrategia de tratamiento estándar para todos los pacientes con síndrome de intestino irritable, sino que hay que evaluar muy bien los síntomas y hacer como un traje a medida. Es como ir jugando un poco con la alimentación y con las recomendaciones farmacológicas para paliar los síntomas. Exatan también los espectadores que nuestra doctora invitada hoy tiene una página web súper interesante, Pilar, que es digestivoynutricion.com, en la que pueden encontrar consejos no solo para tener una buena dieta, alimentación saludable, sino también para prevenir el cáncer. Un programa en el que usted dirige, en este caso en uno de los hospitales de referencia de la región, el Morales Meseguer, entrando en esta patología oncológica y en el sistema digestivo, ¿de qué forma podemos prevenir o dejar de estar tan expuestos a esa palabra y a esa enfermedad? Bueno, pues nosotros, afortunadamente, actualmente, en nuestro hospital, por ejemplo, pero ya prácticamente se está extendiendo a todos los hospitales de las áreas de salud, tenemos instaurado el programa de prevención de cáncer de colon. Entonces, esto, a ver, podríamos clasificar a la población como en tres grandes grupos, ¿no? Los pacientes de riesgo bajo, que son todos aquellos que son menores de 45, de 50 años, que no tienen antecedentes ni familiares ni personales de cáncer de colon, que en principio las estrategias preventivas serían la prevención primaria, alimentación, dieta con altitud contenido en fibra, alimentos fermentados, son estrategias nutricionales, ahí no habría que hacer nada, pero a partir de los 50 años, y entre los 70, la Consejería de Sanidad tiene instaurado el programa de prevención de cáncer de colon, donde es fundamental participar. Yo quiero hacer un llamamiento a la población para, bueno, pues este programa que está, que existe, que se manda una carta a domicilio donde se le recomienda hacerse un test de sangre oculta en heces y en función de si es negativo, se le vuelve a invitar en dos años a volver a participar, pero los positivos son reclutados de nuestro hospital o de los hospitales correspondientes para proponerle la realización de una colonoscopia. Y luego están los pacientes con alto riesgo en cáncer de colon, que es los que han tenido antecedentes o familiares directos de primer grado o personales o datos de poliposis múltiples, que eso ya deben de verse en el hospital en consultas especializadas. Una de ellas, la que yo veo, por ejemplo, las consultas de alto riesgo en cáncer en el hospital Morales Meseguer, donde llegamos todos los síndromes hereditarios, genéticos y el alto riesgo del cáncer digestivo. Esta semana hablábamos del cáncer de mama, precisamente porque se conmemoraba el Día Mundial, aquí en el cáncer de colon o de recto es importante, obviamente, una detención precoz, ¿no?, para ayudar en los tratamientos. Y además, que podemos tener, afortunadamente, el cáncer de colon y recto tiene una estrategia, un programa de prevención que no todos los cánceres lo tienen, quiero decir, o sea, no hay una estrategia de prevención en el pancárcel de pulmón ni de estómago ni de páncreas, pero el cáncer de mama y el cáncer de colon tienen estrategias poblacionales para prevenirlo y, bueno, es que aumenta la supervivencia, el programa de prevención del cáncer de colon está demostrado que aumenta la supervivencia. Detectamos muchísimas lesiones que pueden ser preneoplásicas, que todavía son benignas, pero que pudieran convertirse en un futuro del cáncer de colon, que detectándolas antes de que malignicen, pues, hemos evitado el cáncer. O sea, el porcentaje de pacientes a los que no le cortamos esa historia natural y evitamos que se desarrolle un cáncer de colon, pues, es muy alta. Y aproximadamente, ¿qué cifra, qué número de pacientes oncológicos de colon y recto tenemos a día de hoy en la región, más o menos? Uy, pues, ahora las estadísticas, pero vamos, el cáncer de... A día de hoy, en España, el cáncer más frecuente a nivel poblacional es el cáncer de colon y recto por encima del cáncer de mama. Si tenemos en cuenta los dos sexos, hombres y mujeres, ¿vale? Mama es más frecuente en mujeres y próstata en hombres, pero teniendo en cuenta hombres y mujeres, el cáncer de colon es el más frecuente y las estadísticas nacionales y regionales pues están en torno a un 3% de la población o aún así, pero es un cáncer, es dentro de los tumores del cáncer más frecuente que hay en nuestra sociedad a día de hoy. Y se puede prevenir, solamente hay que estar dispuesto a acudir a una citología y ahí... A un test de sangre oculta en ese... Un test de sangre oculta que le citen, que le citen, quiere decir, que vayan al médico. Y luego siempre pues que tengan en cuenta varios síntomas de alarma ante los que deben de consultar. Por ejemplo, pérdida de peso de causa inexplicable, aparición de sangrado con las deposiciones, por supuesto si hay alteraciones analíticas con anemizaciones, alguna exploración física con alguna masa palpable o algún síntoma que, bueno, pues que vean en la exploración abdominal anómala. Ante esa sintomatología deben de consultar con su médico de atención primaria y dirigirlo donde corresponda. Pues doctora Pilar Esteban, gracias por acompañarnos en esta jornada en la que en España se conmemora el Día Nacional del Síndrome del Intestino Irritable. Aproximadamente un 7% de la población mayor en mujeres que en hombres o al menos así están en abierto los datos porque lo que comentaba antes es si no consultan o si no son capaces de diagnosticarse. no lo consultan pero que es una de las patologías más frecuentes, casi el 25% de las consultas de atención primaria son por trastornos del Síndrome de Intestino Irritable y casi el 10% o el 12% de las consultas de aparato digestivo son por esta patología. Y es una patología muy frecuente además con una incidencia anual también alta en torno al 6% o al 10% en función de los estudios. Es muy frecuente. Los números ahí están y hay que luchar contra ellos poniendo remedio porque tenemos la capacidad de diagnóstico, los tratamientos y también los profesionales como usted. Gracias por acompañarnos y por ilustrarnos en este ratito. Pues muchísimas gracias y agradeceros la difusión que le dais a esta patología como a tantas otras. Gracias. Hasta otra ocasión. Nosotros aprovechamos para hacer un pequeño alto en el camino, una pausita y enseguida vamos con todo. Aquí seguimos en Voces de la Región ahora tiempo para el deporte y para repasar todo lo que nos va a traer el fin de semana que es mucho además comienza mañana con un partidazo en Ipurua Eibar Cartagena se dice pronto el líder contra uno de los equipos más en forma de toda la Liga Smart Bank como es el cuadro blanquinegro que dirige Luis Carrión. Vamos a saludar a nuestros especialistas en fútbol Alonso Gómez López Arbitro bienvenido buenas tardes Muy buenas tardes bien hallado José Miquel Murcia Cánovas Pepe como estás muy buenas Buenas tardes compañeros como siempre aquí al pie del cañón Habéis estado los últimos días viendo fútbol y además de muchísimo nivel porque comentábamos antes fuera de micrófono ese partidazo del Cartagena ante el Real Sporting Sí, efectivamente yo creo que la afición del Cartagena o los cartageneros tenemos que sentirnos orgullosos del partidazo que hizo contra el Real Sporting sobre todo la segunda mitad yo creo que hubieron dos partes diferenciadas la primera donde el Sporting tuvo mala suerte nosotros tuvimos buena suerte porque pudo haber marcado un par de goles pero el segundo tiempo Luis Carrión estuvo excepcional con esos tres cambios que hizo en el minuto 45 como fueron sacar a Luna a Tejera y a Ale Callar que yo creo que fue la clave para que desarmara el Sporting de Gijón el entrador visitante no fue capaz de paliar esos tres resultados y contrarrestarlos y de luego yo creo que la segunda parte del Cartagena parecía que era el Cartagena el que era el primer equipo o sea el primer clasificado y el Sporting el de la tabla baja Ale Callar de luego cuando sale y juega su fantasía excepcional lo hace todo perfecto y fue un poco entre también lógicamente otra vez señalado a Mar Martínez que estuvo sensacional y Pablo Vázquez yo creo que Pablo Vázquez se está asentando en la defensa está creciendo además está creciendo se está haciendo confianza y todos esos fueron factores importantes para que el Cartagena hiciera para mí el mejor partido de la temporada la mejor parte porque fue la segunda la primera los palos del Sporting etcétera y las actuaciones de Mar Martínez evitaron que los asturianos se adelantaran Pepe coincides en esos 45 minutos de fútbol de mucho nivel y de soñar por parte del conjunto blanquinegro sorprendentemente así fue parecía que se cambió el orden de los equipos que el líder era el Cartagena y el otro era el el Sporting fíjate la importancia que es por qué está acertado el entrenador cuando sale un futbolista del banquillo qué importancia es cuando suman lleva dos semanas seguidas lleva dos semanas seguidas el día de la morrivieta con Ortuño y con Gallar y ahora repiten otra vez con Gallar con Luna y Tejero como bien has dicho tú qué importancia es y pueden soñar la afición del del Cartagena como se llamamos nosotros porque no es normal yo siempre le doy mérito de 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 cómo está un equipo contra quién juega y jugó contra el líder de la categoría por lo tanto si es capaz de hacer eso el Cartagena con el líder es capaz de hacerlo con cualquiera y lo que comentamos el banquillo que tiene el Cartagena que el que sale lo hace muy bien lo importante de los jugadores del banquillo bueno y sobre todo Ortuño yo creo que ya se ha comentado aquí a veces lo de Ortuño que ha salido pero es que tengo aquí un poco de estadística en el Lugas sale 14 minutos hace una asistencia el día de Fuenlabrada 12 minutos hace un gol el día de las de las palmas juega 27 minutos una asistencia con el Amor Revieta 8 minutos y hace una asistencia y el día de la de las sociedades con 11 minutos marca el gol yo creo que Ortuño se está mereciendo el elogio hasta inclusive el entrenador que no es una persona dada a piropear a sus jugadores pero yo creo que Ortuño es un magnífico futbolista que tenemos ahí que resuelve en momentos puntuales y en momentos claves sí reactivador diría yo y luego como tú bien dices dando asistencia de gol porque con la experiencia que tiene y la calidad que tiene siempre lo ha demostrado y es difícil salir del banquillo y actuar bien hay futbolistas que tú sabes que salen salen un poquitín pues cabreados un poquitín pero escúchame chapó asume su rol en la plantilla y por eso aporta tanto al conjunto del equipo precisamente uno de los mejores cambiado el otro día salió y junto con Gallar y el resto de sus compañeros le dieron la victoria al cuadro blanquinegro es Sergio Tejera que no podrá estar mañana en Eibar lesión de última hora creo que se le puede echar de menos después de la buena actuación que junto con Álex Gallar tuvo frente al Sporting yo creo que Tejera que venía como un poco bueno había hecho una temporada excepcional en el Oviedo una temporada no pero sin embargo el inicio de temporada con el Cartagena fue muy discreto sí efectivamente comenzó yo creo que ninguna aficionada veíamos esa importancia que había tenido en el Oviedo que tenía en Cartagena no arrancaba pero de luego los 45 minutos que hizo la pasada semana fue muy importante una lástima que un jugador cuando está en racha por las circunstancias por lesión en este caso que no pueda reaparecer pero bueno lo que decíamos Pepe antes que el Cartagena tiene banquillo afortunadamente y cualquier futbolista que sale generalmente suele por lo menos igualar o mejorar que los que estaban jugando hasta ese momento y eso es un problema para el entrenador pero un bendito problema porque la competitividad te hace crecer a excepción de aquel que no tiene carácter y que asume su rol de suplente y entonces no suma pero hasta ahora chapó lo repito chapó porque no es fácil salir desde el banquillo salir en una situación donde el equipo no está jugando bien donde tiene la suerte de que no le hagan un gol y es capaz de revertir esa situación de la forma que lo hizo el Cartagena 15 saques de esquina de la forma es algo de locos el Cartagena hizo 15 saques de esquina por ninguno del Sporting que sí que sí son datos apabullantes como bien decías antes el líder parecía el cuadro cartagenero pero es importante y a mí al menos me da también la sensación de que Luis Carrión tiene cada vez a un mayor número de futbolistas enganchados a la rueda es decir sobre todo en la parcela central en el medio campo en la que pues un día juega Tejera otro Modauda Bodiger en fin va rotando ahí en esa zona y juegue quien juegue entre o salga el futbolista que lo haga parece que da resultados ya no son esos partidos en los que se gana en la Romareda mereciendo perder por un gol en propia puerta en el último minuto en el que sale Ortuño y tiene la fortuna no ya parece un equipo compacto sólido gane empate o pierda da la cara y ahora mismo está de dulce en un muy buen momento en la segunda división ¿Tú sabes lo que es para un entrenador estar en la liga más numérica en cuanto a efectivos que hay en Europa que es la segunda división española con 22 equipos o sea es la más numerosa ¿Tú sabes que un entrenador puede ir alternando jugadores e ir dándole descanso a todos para tenerlos todos en perfectas condiciones? Dime un equipo o un entrenador que esté contento y que diga que pueda tener esa situación a día de hoy el Cartagena lo está demostrando sobre todo en las últimas dos semanas si esto sigue así puede echar el míster manos de cualquiera y eso es en beneficio del club ya veis Pepe también tapamos el agujero que tiene en defensa porque es que ahí va yo tenemos 17 tanto en contra que solamente lo supere el alcohol con o sea es que tenemos una agujera ahí que si de esos 17 goles si hubiesen evitado algunos quizás teníamos más puntos todavía menos 4 o 5 puntos más también es cierto tenemos que ser realistas por lo que tú dices Alonso que el día de la Morevieta hubo muchas lagunas y el día del Sporting en la primera parte también la subo y con las palmas también la subo y eso es el talón de Aquiles que tiene el míster que repito que no solamente es en la parcela de los cuatro de atrás y el medio campo el medio campo que necesita gente que sea capaz de no dejar que vengan con mucha soltura los hombres de segunda línea del equipo contrario que ahí es el pie o sea el talón de Aquiles perdón que tiene que solucionar y ahí se dio cuenta Luis Carrión la semana pasada porque o sea el día del Sporting por el primer tiempo la verdad que entraba por la facilidad y además si os dais cuenta siempre los cambios son en el centro del campo principalmente Clavería Modauda Bodiger jugando ahí también en las bandas ahí es donde el míster quizá esté ahí teniendo dudas y saber cuál sería el tribote o los dos centrocampistas que jugarían por dentro esa es la única duda que tiene hay futbolistas de perfil distinto algunos ayudan al centro de la defensa porque son más defensivos y otros son anárquicos creo que lo que necesita es un futbolista posicional eso para el Cartagena sería importantísimo los futbolistas posicionales son de los que más importancia tienen en todo mirar Casemiro o sea cualquiera diría que hace tiempo que uno de los futbolistas más importantes del Madrid sería Casemiro eso es lo que hace que tengas un poco resguardado la zona defensiva porque si las transiciones del otro equipo son rápidas y tú no eres capaz de recular con velocidad es donde le viene el problema a la defensa del Cartagena y ahora viene como bien decíamos la semana pasada viene una turmalé que viene al Sporting pero es que ahora vamos con el Eibar que es el líder el nuevo líder pero sabes lo que ocurre que ahora el que está hablando del Cartagena es el entrenador del Eibar fíjate cómo cambian las tornas cuidado que hemos visto jugar contra el Sporting y sí que la primera parte fue dudosa pero la segunda cuidado yo creo que en Iporúa no hay nada que perder y mucho que ganar mucho que ganar yo creo que está haciendo el colchón o sea el Cartagena ha hecho un colchón importante quizás nadie esperaba tener esos puntos que tenemos ahora podemos ver el futuro con más tranquilidad y si hoy se pierde en Eibar pues tampoco pasa nada yo creo que entraría dentro de lo normal un empate pues sería bueno y además sería el primer empate que voy a coger el Cartagena porque creo que es el único equipo que no ha empatado todavía o ha ganado o sea lleva seis victorias y cinco derrotas no ha empatado todavía un empate tampoco sería malo si no es cierto que el Eibar lleva una racha impresionante lleva seis de partidos sin perder creo todo ganando iba a ser un partido complicado pero bueno vamos a ver qué Cartagena somos capaces de ver mañana pero si alguien es capaz hoy día de que puedas restar algún punto en Eibar visto lo visto puede ser el Cartagena cuidado que todo el mundo están con el sub-23 con Rubén Castro que tiene la oreja larga hasta los defensas cuidado que lo primero que dice el míster y llevar cuidado con el lobo cuidado con el lobo que siempre aparece el canario nunca está por ahí está empezó un poco dubitativo pero llevaba siete goles aunque sean cuatro de penalti qué generosidad con el resto de sus compañeros yo por ejemplo el día del Ibiza que el partido estaba ganado pero le deja ahí a Moda Uda una ocasión a Bocajarro que falló el chaval pero es generoso con todos los compañeros en el terreno de juego durante el partido y además lucha también o sea no es el que está allí pero también lucha siempre está en el sitio defiende baja baja que es muy importante otros no pueden decir lo mismo nos vamos del Cartagena el equipo de la máxima categoría en la región al UCAM Murcia primera Real Federación vaya partido el próximo sábado ante el colista Sevilla Atlético en el Bisóquer la condomina ojo porque si perdiera ese encuentro el conjunto universitario Salmerón no es que estuviera en la cuerda floja es que incluso la directiva del UCAM podría hasta destituirle qué os parece hace ya prácticamente una semana que el UCAM perdía con estrépito en el Collao 3-2 3-0 al minuto 70 con un jugador menos con un jugador menos el Alcoyano y al final las sensaciones que es lo peor la sensación fue lamentable muy lamentable muy lamentable como tú lo bien dices sin tensión sin carácter sin compromiso solamente había un equipo en el campo la imagen no fue buena por eso conociendo como conozco un poco el entorno y que son dirigentes ganadores y que creo que tienen una buena plantilla yo defiendo la plantilla a falta de un futbolista finalizador y porque ahora os diré la similitud que tiene con el Real Murcia es que le falta lo mismo que al Real Murcia en otra categoría creo que después del partido de Alcoy creo que hubieron turbulencias pero si lo estamos viendo en casa le falta gol le falta gol pero también le falta ese líder ese futbolista que reciba el balón un Rafa de Vicente un futbolista que reciba el balón que sepa darle la velocidad necesaria en el momento adecuado en el partido que sea la referencia que vea huecos donde dropen piernas esa clase de futbolista carece y luego pues no está no está fino a la hora de la finalización que es lo más importante para sumar de tres en tres hay que marcar esa es la pieza más cara del fútbol el que marca y no la tiene es que es que fíjate es que bueno despreciaron dos penaltis uno fue el segundo lo marcó de segunda jugada pero es que hasta despreciaron eso y lo tuve decía Pepe antes comentalo el tema de los goles que lleva en contra un equipo de Salmerón que eso es imposible cualquiera dice en las ocho jornadas esta Salmerón tiene nueve goles a favor y diez en contra me juego lo que quieras lo pierdo seguro en un equipo de Salmerón eso ya es preocupante eso es preocupante porque te penaliza muchísimo y llevar diez goles que sale a un promedio de uno veinte uno treinta por partido en un equipo de Salmerón nadie lo podría decir tiene que mejorar mucho el UCAN cuidado que viene el último el Sevilla Atlético pero que gente joven siempre lo digo gente con velocidad con calidad y con desparpajo esas características las tiene precisamente el muleño José Marraigal que esta mañana hablaba de cómo está el equipo el lunes tuvieron una reunión muy seria en el vestuario todos los miembros de la primera plantilla y el cuerpo técnico para ponerse de acuerdo en mejorar la imagen y sobre todo en ganar al Sevilla Atlético queremos volver a la sien de la victoria sabemos que va a ser un partido complicado en el que ellos van a salir a doble al final la clasificación lo dice y nada queremos como te dices ganar y conseguir esos tres puntos delante de la afición bueno nosotros tenemos que tener esa tranquilidad y saber que el potencial de esta plantilla y si nosotros nos centramos en el día a día esta semana la verdad que ha sido buena hemos trabajado bien y nada vamos al partido con esa tranquilidad que tenemos que tener y a conseguir los tres puntos como ya te he dicho antes confiar en cada uno de este equipo y poco a poco ir encontrando a nosotros al final mejorar lo que hemos hecho mal que sabemos de lo que hemos hecho mal y reforzar lo que hemos hecho bien si perdemos perdemos todos si ganamos ganamos todos compromiso para evitar la destitución de José María Salmerón el partido el sábado a las 5 de la tarde en el Bisóquer la condomina solo vale ganar yo creo que es el momento oportuno viene un equipo que bien dice que es un equipo joven que estos los equipos jóvenes ya sabemos lo que es o lo hacen muy bien o lo hacen muy mal pero es que es justo el momento de un equipo que lleva 6 derrotas que viene de perder en casa con el Albacete y de luego ese Lucán tiene que salir a ganar porque además está a un punto de la zona de descenso aunque esté también a 6 de la parte de arriba pero es el momento yo digo de que Lucán pueda sumar los 3 puntos para que coja confianza y que coja también confianza al entrenador dejamos la primera Real Federación nos vamos a la segunda donde está el Águilas que es segundo clasificado por detrás de la Nucía que la verdad es que con 5 puntos por delante de Águilas y Real Murcia está dando la sorpresa este año en esta nueva categoría una segunda B de antaño con tintes de tercera y la verdad es que el Águilas para ser recién ascendido está ahí es el objetivo potencial económico y de plantilla tiene ¿qué os parece el encuentro de este fin de semana ante el yugo Socoellamos? Pepe Alonso Sí, bueno el Socoellamos es un equipo que está por la zona baja no es un equipo que esté auspiciado para estar en los puestos de arriba ni muchísimo menos además ya lo vimos jugando contra el Real Murcia el Águilas que la verdad que hizo una proeza porque tras la expulsión de Pedro Torres creo que fue que fue expulsado con 10 jugadores fue capaz de marcar el 2-1 aunque después al final le empataron tiene una una oportunidad importante para seguir sumando de tres el Águilas es un equipo que está hecho para estar arriba el presidente es una persona ganadora y quiere estar arriba y yo creo que este partido con el Socoellamos es un toque importante para que siga sumando y está en los puestos de arriba que es el fin que está persiguiendo el Águilas en este año El talón de Aquiles precisamente del equipo del Rubial es su estadio en el que se ha dejado en las últimas jornadas hasta 5 puntos en los últimos minutos de los partidos incluyendo el descuento estos son datos que deben preocupar y mucho a Molo al técnico aguileño Bueno Molo es un entrenador que le gusta que le gusta que su equipo juegue al fútbol quizá no es tan defensivo como otros y eso quizá le esté penalizando también es cierto que el ADN de los futbolistas es así es mucho más de glamour que de competitividad de carácter de entrega tiene buenos tiene buenos centrales y eso es lo que puede ser que le haya penalizado pero va a un campo de césped artificial campo pelado donde yo creo que los futbolistas ahí creo que van a cambiar el chip menos exhibición y más efectividad creo que se van a poner lo que yo digo el mono de trabajo vamos a dejar la pajarita nos quitamos la pajarita nos ponemos el mono de trabajo a currar y a llevarnos el beneficio que es sacar los tres puntos de allí creo que el Águilas este partido lo va a sacar con solvencia y ya digo de la dificultad de jugar en un terreno donde es césped césped pelado donde el balón hace el bote del conejo y donde va a tener dificultades pero que creo que en estrategia y en en la poca calidad que tiene le va a sacar partido porque lo primero que le va a decir el míster es Socuellamos cero Real Murcia cero aunque le anularon tres goles por lo tanto aquí pico pala resultado y para casa que viene todavía no ha ganado el Socuellamos ningún partido lleva cuatro puntos y como merced a cuatro empates con lo cual insistimos una vez más que yo creo que es el momento oportuno de que el Águilas pueda seguir sumando pero el Águilas no puede seguir empatando tiene que ser capaz de volver a la senda de la victoria y conseguir los tres puntos allí en Socuellamos el Real Murcia también jugará en superficie sintética y esto es curioso porque el Levante tiene una ciudad deportiva magnífica con hierba natural pero sin embargo ante el filial domingo a las 12 también misma hora que el Águilas va a jugar en esta hierba que no le hace ningún bien al equipo de Mario Simón facilidades para mí no para el contrario Pablo normal las facilidades las quiero para mí no para el contrario entonces lógicamente lo va a meter en un campo de césped artificial no es el tapiz de Socuellamos es un tapiz que está muy bien pero no deja de ser césped artificial va a jugar contra un equipo que es joven un equipo que mira el otro día oye que a lo mejor lo del césped a lo mejor también le perjudica el Levante que gana un 0-3 en Alicante con Alicante vamos a ver vuelvo a repetir son chicos sub-23 la calidad demostrada la velocidad demostrada y la condición física también luego tienen que ver la cajica de arriba cómo están para que sean profesionales del fútbol o no pero en iniciación ya son futbolistas para llegar al fútbol profesional o sea que no te regalan nada y hacerle 0-3 al Hércules con todos mis respetos para el Socuellamos no es el Socuellamos era el Hércules y hacerle 3 no es nada fácil sí que es verdad que le expulsaron a un jugador pero no es nada fácil pero te digo que el Murcia tiene que ir ahí a ganar el partido porque el Levante no va a ser un equipo que se encierre el Levante va a ser un equipo que juegue al fútbol por lo tanto creo que puede ser una réplica del famoso partido donde el Real Murcia estuvo muy bien donde animó a su afición que fue contra el Intercity porque el Intercity pero a excepción de ese partido en el Enrique Roca no ha vuelto a jugar porque no ha jugado contra equipos jugones ha jugado contra equipos que lo han esperado pero fuera de casa le cuesta la vida hacer un gol sobre todo pues le cuesta más en casa que fuera fíjate tú le cuesta más en casa que fuera fuera el Murcia debería de tener más posibilidades y más opciones porque tiene muy buenos futbolistas de banda el problema está en que últimamente la asociación con los jugadores del Real Murcia no te llegan a crear ocasiones de gol te llegan más de una jugada a la contra que de unas acciones asociativas es lo que nos viene ofreciendo el Real Murcia últimamente decía yo que te iba a comentar que la similitud de Lucan con el Murcia le falta ese futbolista en medio campo que sea posicional que reciba el balón porque Julio de Gracia que lo tiene para mí es un media punta donde pierde mucho la posición no es la referencia está jugando en una posición que a veces no sabe si está arriba o está más atrás se va una banda se va otra se va un poco adelante viene a recibir pero ese futbolista que recibe el balón que lo buscan todos los compañeros que es capaz de repito darle la velocidad necesaria en el momento adecuado del partido en ese último pase un Rafa de Vicente en hacer claro en hacer moverse a los jugadores porque hay futbolistas que lo hacen moverse porque nada más que con la mirada ya están los futbolistas buscando nos está faltando con Mario Sánchez en Murcia esa profundidad que siempre ha tenido pero la tiene pero sin eficacia eso es un problema y en el lado izquierdo pues sí que es cierto que Madrigal es un muy buen futbolista de medio campo hacia arriba pero te penaliza mucho en acciones defensivas entonces volviendo al tema perdona Alonso volviendo al tema del Levante creo que es el campo propicio para jugar contra un equipo propicio con las armas que el Real Murcia tiene y debe de ganar allí sí o sí hablábamos antes de Lucán de que el partido fue lamentable yo estuve viendo por televisión el partido de Real Murcia y también fue penoso el presidente tiene que estar un poco fastidiado bajó a Agustín Ramos al vestuario a cantar las 40 porque el hombre es una persona ganadora y entonces no está viendo lo que en principio pensaba que podía haber sí es cierto que hubo un penalti que no le sanciona la falta de Real Murcia para mí clarísimo para mí un buen empujón muy claro con Pablo Ganet para mí fue clarísimo en fin evidentemente del fallo arbitral que para mí fue penalti pero es que qué ocasiones tuvo Real Murcia para marcar solamente la que creó el propio que Carrasco que es un lince pues te cogió y aprovechó el regalo pero que un equipo que viene de la tercera división te plante cara de esa manera porque tú no eres capaz de generar las ocasiones suficientes como para ganar con solvencia un partido a priori fácil y te dejes dos puntos ante este rival pues por cierto por cierto Cristo Martín estuvo excepcional con el Pueblo para mí se salió o sea yo me acordaba ese futbolista no tiene el Murcia yo siempre lo he dicho a mí ese perfil no lo tiene no lo tiene pero si es que ya vamos a ver es un jugador que da pausa que tiene visión de jugada yo no sé ese futbolista como una Pueblo tú imagínate ese perfil Pablo Alonso estando en un equipo de arriba en un equipo de arriba donde tenga futbolistas con perfiles mucho gana mucho entero pues fíjate lo que sería capaz de hacer pues no y lo hace en el Pulpileño y lo hace en la nueva condomina lo hace contra el Real Murcia y encima el Pulpileño que dio una sensación de equipo serio por cierto menudo golazo y menudo golazo de Cristo de lo tu Cristo desde cien veces nada más quien lo marca Serna lo volvió en el marca porque fue un gol imparable el comandante al Real Madrid en la liga el año pasado igual con la zurda igual y al sitio fabuloso vamos al Mar Menor Toledo el domingo a las seis de la tarde en el Pitín viene de ganar el equipo de Javi Motos al Atlético Mancha Real allí en Jaén sigue la fiesta porque nadie esperaba que el Mar Menor tuviera ese colchón de puntos también importante con los de abajo oye hablando de campos y de terreno de juego con todo mi respeto el Pitín está mal también lleva el salto del conejo como tú dices Pepe es que los partidos que se ven es que el balón sigue votando o sea ellos están acostumbrados a ese tipo de césped pero aunque ya dijo el alcalde que lo iban a cambiar bueno esperemos que efectivamente no tarde mucho en hacerlo tiene ocasión también con el Toledo el Toledo creo que es penúltimo de la tabla clasificatoria también creo que ha ganado solamente un partido viene enrachado el equipo y bueno pues yo creo que ese partido sería el de los clásicos que debe de sumar tres puntos porque bien la opción que tiene el Mar Menor no es la que tiene el Águila o Real Murcia es mantenerse en esa categoría yo creo que es el partido propicio para poder sumar los de tres vamos a ver si decíamos el año pasado que le perjudicaba el campo de fútbol al Mar Menor campo de unas dimensiones normales con un césped muy bajo y le perjudicaba porque habían jugones y era una categoría tercera división quizás a lo mejor este año de momento le pueda beneficiar parece que sí le está beneficiando entonces va a recibir a un equipo que va abajo como bien dice Alonso solo ha ganado un partido un equipo que va a sufrir mucho que va a ser de los destinados o señalados para que para que pueda bajar y no tiene o no debe de tener problemas para sacar tres puntos y sería un inicio de liga fantástico lo que dice Alonso hay que empezar a amarrar como una hormiguita para que cuando venga el invierno tengamos alimentación por si acaso ¿me entiendes? y eso sería importantísimo yo creo que es el equipo adecuado para que el Mar Menor ahora otros tres puntos el Zurrón bastante lleno para lo que pueda venir después vámonos precisamente ahora a la tercera división con la jornada que nos espera este fin de semana también partidos muy interesantes y equipos que quieren abandonar una posición de la zona por ejemplo media-baja que no le corresponde caso de los Garres la Unión etcétera vemos la jornada estos son los partidos que nos esperan Real Murcia B Archena Sport buen partido por la zona alta el domingo a las 11 y cuarto 11 y media la Unión Unión Deportiva Caravaca también muy buen encuentro en la Constitución el Yeclano Ciudad de Murcia para las 12 el Cartagena B de Pepe Aguilar se medirá Almazarrón el Tomate Mecánico que es colista misma hora en la Universidad en el Campus de Espinardo para el Racing Murcia Huercal Overa 12 y cuarto Bullen Sebala Azul misma hora Los Garres Minera y ya para el domingo por la tarde Cartagena FC El Palmar y Lorca Deportiva Ucambe en el Artes Carrasco a las 6 y cuarto de la tarde hay tres partidos para mí que son importantísimos en esta categoría Real Murcia Archena que juegan dos equipos de la zona de arriba después del tropiezo que tuvo el Archena Los dos vienen de perder Resultados sorpresos de la Archena con el Lucán Cartagena Bueno, el fútbol es fútbol ya sabéis lo que ocurre Bueno, y el 4-1 que le endosaron al Imperial en Huercal Overa En Huercal Overa Igual 4-1 O sea que fíjate tú que vienen de tener dos resultados muy, muy, muy negativos y se enfrentan el domingo que están en la parte alta de la tabla el Racing Huercal Overa que el Racing ya está subiendo posiciones y va a recibir al Huercal Overa que está en un estado de forma extraordinaria Y además Drente ya podrá volver a jugar Sí, no, ya jugó la semana pasada Ya va a empezar a jugar En un campo donde no se pueden encerrar ni los de rugby que son 20 jugadores ¿Me entiendes? Y el Yeglano Cap Ciudad El Cap Ciudad va arriba y el Yeglano a ver si es capaz ya de demostrar lo que en realidad es Alonso, feliz semana Igualmente Nos vemos Pepe, hasta el lunes Hasta cuando queráis siempre estaré aquí Resumiremos la jornada el próximo lunes con nuestro especialista Hasta aquí el tiempo del Voces de la Región de hoy Mañana más Como siempre a las horas habituales en Televisión Murciana Sean felices y pasen también un estupendo fin de semana ¡Gracias!